Yo No debo de vivir Que la vida es una troca de cimiento Vivir para sufrir es un tormento Ya mi vida es angustiada hasta morir Ay, mi vida no debo de vivir Ya no tengo placeres en el mundo Mi caricias de amores en la vida Soy donde encuentro con un dolor profundo Que ya tu imagen me quiso la vida Ay, mi vida no debo de vivir Ya, mi vida no debo de vivir Mejor dicho para el mundo ya estoy muerto Nadie me mira que digan si no es cierto Los que han visto que tu amor ya me faltó Ay, mi vida no debo de vivir Ya no tengo placeres en el mundo Mi caricias de amores en la vida Hoy no me encuentro con un dolor profundo Que ya tu imagen me quiso la vida Ay, mi vida no debo de vivir Ay, mi vida no debo de vivir